Lumbia La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La cumbia rebaja, la cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, descansar, descansar Que seguimos pa'lante y cumplen haciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Y que vivan los ingenieros Y que vivan los músicos Y que vivan las mujeres Y que vivan los viejitos Y que vivan los bailadores Y que vivan los niños 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 Gracias por ver el video.